Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, paraíso Hagamos estallar Con fuerza la gengida No sin dudar Puedo sentir Que viene a mí un gran poder No dejaré Que me intimide, lo venceré Protegeré tu vida con todo mi amor Mi valor es la fuente de todo este gran poder La victoria está en mis manos Mostraré que soy más fuerte Si el rival es poderoso Pues ahí vas tendré para pelear Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, es tu turno Volemos con valor Para llegar al final Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, al mañana Está dentro de ti Fuerza que es la consecuencia de tener Ándame dragón Con gran poder Tú vencerás todo ese mal Todo ese mal Solo no estás Contigo iré hasta el final Con nuestra luz La oscuridad se acabará La oscuridad se acabará Pero puedes confiar en mí Nuestras vidas cambiarán Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, paraíso Hagamos estallar Con fuerza la gengida Amar sin dudar Alba de dragón Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, ven conmigo Volvemos con valor Volvemos con valor Para llegar al final Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, al mañana Está dentro de ti Esa respuesta para poder vencer Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, al futuro Puedes confiar en mí Nuestras vidas cambiarán Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, paraíso Hagamos estallar Con fuerza la gengida Amar sin dudar Alba de dragón Amar sin dudar Volvemos con un gran